la federación le llegó un comunicado que el 10 de junio va a haber una respuesta sobre el tema Ecuador y que lo de Lorenzo fue así Néstor como estas bien, quieres ser el nuevo técnico de Colombia, tranquilo te esperamos, ya eres el técnico de Colombia porque parece que lo que va a hacer la FIFA en algo sin precedente es calificar a Ecuador y que la eliminatoria quede como quedó o sea que Perú iría al grupo donde está Ecuador y Colombia iría al repechaje ¿cómo? claro, porque Colombia es Colombia quedó después de Perú o sea, no le daría los puntos a nadie pero Chile no está por encima no, Colombia quedó por encima de Chile ¿en serio? claro Rocha, si quiere mirar la eliminatoria no, yo te creo o sea con razón es que ellos están detrás de ay, me dijeron ahí se me subió la temperatura Colombia puede ir al es más así de calambola sería algo histórico porque nunca se ha dado no, en verdad nunca se ha dado pero lo que sí está claro es que ya los jugadores por ejemplo Luis Díaz ya les dijeron están avisados están en pilas cualquier momento les toca viajar a Qatar al repechaje al repechaje, sí porque Perú clasificaría como Sudamérica 4 o sea que no te entiende, en verdad esto es increíble porque porque es una pregunta porque porque si Colombia no tiene ninguna posibilidad se le mandó una carta de parte de la FIFA a la Federación Colombiana de Fútbol como diciendo estén ahí estén atentos ¿de dónde vino esta noticia también? de un colombiano un periodista colombiano todo esto empezó porque el que tiró la información fue un colombiano y ahora entonces los ecuatorianos con justa razón están diciendo esto es un complot colombiano y además recordemos que hay una persona sí, porque realmente ahí Perú es el que debería estar el que supuestamente o Chile pero como es Colombia que ya está mejor dicho no Perú Chile Chile le conviene más a Chile hay una persona en la FIFA nueva es el señor Ramón Yesero que está en un alto en un lugar de alto de Turmeque y está moviendo ahí su y Colombia no ha dicho nada si Colombia está tranquilo pero le llegó ese comunicado a la Federación Colombiana que estuvieran pilas y una de las razones era busquen técnico yo tengo uno de mis mejores amigos en Miami es ecuatoriano si esto pasa nunca más me va a golar no, yo tampoco yo creo que esa amistad se va a guiar por esto y ahora pero mira que parece que los colombianos sacaron a los ecuatorianos un colombiano un colombiano no, pero van a decir los colombianos porque este es colombiano el jugador que tiene todo el problema es colombiano es de Tumaco Nariño y el jugador este Ecuador como que no iba a pasar nada lo que pasa es que Ecuador reto a la FIFA pero ok nosotros en ningún momento veíamos a Colombia porque Chile sentíamos eso es lo que yo tenía también yo también que Chile estaba por encima pero que diferencia de gol Chile mandó una carta hablando de los puntos pero se le olvidó lo más importante pedir los puntos pedir los puntos Chile no pidió los puntos entonces si Colombia si pide los puntos no, no que Colombia no va a hacer nada el error fue que Chile básicamente lo dio por perdido y dijo no, que puntos ni que caramba Chile dijo fue revisen que este jugador tiene nacionalidad colombiana eso fue lo que pasó pero no pidió peleamos los puntos o pedir un partido que se repita no, no pidieron nada nada pidieron revisen que hay un jugador que es colombiano o sea que los colombianos le hicieron el paquete chileno a los chilenos no, ellos mismos se lo hicieron no, ellos mismos lo hicieron porque no 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 exageran con los sonidos por favor antes antes pasaban 30 minutos sin un sonido ahora ahora exagera hay que encontrar un balance hay que encontrar un balance voy a buscar aquí de qué estábamos hablando oye, tú te imaginas si Colombia después eso es como si se resucitaron muertos pero yo todavía no entiendo cómo Colombia sí o no es como ahora las elecciones que no que encontraron los votos que vuelve el perico y vuelve o sea el que anda volando que le gusta el huevo que le gusta el huevo definitivamente definitivamente ay Dios mío que estás hablando algo algo está en el agua algo está en el agua si es lo que yo me estoy imaginando te pasas algo está en el agua yo creo que Alan nos está envenenando pero Rocha pero yo todavía no entiendo cómo Colombia podría clasificar Guti esa es la parte que todavía no entiendo porque Colombia quedó de sexto busca la tabla busca la tabla y como Chile no pidió los puntos no, no Colombia quedó de sexto y Chile quedó de séptimo cuando ok, ok déjame aclarar ok, déjame aclarar todo sube déjame aclarar entonces la razón que antes se decía que Chile Chile iba a ser el que iba a clasificar era por los puntos por los partidos en que jugó contra Ecuador pero como ellos no pidieron los puntos quedó de séptimo el que sube es el sexto puesto al puesto de repechaje y Perú ya estaría de cuarto en vez de quinto así que entonces seguramente todavía todavía espere un momento tenemos que ir al repechaje todavía pero es una posibilidad contra Nueva Zelandia no Australia o Emiratos Árabes Unidos que ya juegan mañana ok Karina no pero entonces ese partido queda ¿qué? ¿cuál? el de Australia Australia ellos pasan a la siguiente fase Ecuador Perú va directamente ya al mundial y Colombia va al repechaje pero el repechaje ¿cuándo es? es el 14 de mayo de junio de junio de mayo estoy con mayo hace rato pero es pronto o sea que eso se tiene que definir no es que el día viernes ya hay definición el 10 el 10 de junio pero si ellos recibieron una carta de la FIFA no pero ya les voy a decir Colombia en efecto quedó de sexto porque Colombia le gana a Bolivia a Venezuela y Chile pierde con yo tengo yo tengo una teoría pongan la musiquita de teoría conspiratoria imagínense 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 las influencias de Yesuru escuchen esto parece que el hombre es un encantador imagínense imagínense que llegue a esta información a tres presidentes de federación al presidente de Perú al presidente de Colombia y el de Chile y el de Chile Chile dice no jodas para qué vamos a clasificar para el mundial si vamos a hacer el ridículo si nuestro equipo no vale nada o sea Colombia dice sabes que mejor no incluyes ese detalle en el documento nosotros clasificamos te pasamos un billetico y encima de eso Perú clasifica sin tener que jugar el respetado claro o sea básicamente le conviene a tres le conviene cien por cien si porque Perú ya no está pensando en un repechaje sino que va directamente a Colombia de alguna manera y por otro lado a la FIFA en el sentido de que penalizar a un equipo por información falsa es muy importante y mira para poner la pauta parece que todo estaba tranquilo hace una semana lo que pasa es que Ecuador convoca a este jugador un amistoso si lo convocó ahora y lo muestran abrazándose con el técnico y todo somos una familia que pasó llegó este comunicado y lo primero que le dijo busquen técnico porque el señor Ramón Yesurún dijo el técnico de Colombia viene en diciembre busquen técnico y enseguida empezaron a mirar la tabla y de un momento a otro encuentran que no que Lorenzo es el nuevo técnico de Colombia si porque esto se iba a aplazar hasta diciembre esto se iba a aplazar la búsqueda y por qué Lorenzo porque Lorenzo era el pupilo de Peckerman quien ha estado ya en varios dos mundiales tiene el sello Peckerman y además el man tiene un buen presente con el equipito ese en Melgar que está en Sudamericana y después del desplome económico no es el mismo que llaman Nalgar después de lo que le pagaron a a Rueda o sea este señor debe costar mucho menos yo creo que Lorenzo estaría dispuesto hasta a pagar por estar en ese no porque lo lanza no porque Rueda ya en el término de su contrato ya con Colombia no yo sé pero Rueda puede pelear su vinculación con Colombia si si señor Rueda puede pelear la cámara no yo no quiero decir que tú dices porque porque Colombia clasificó y era parte del acuerdo correcto entonces le pueden decir no clasificó porque tiene solo puntos la FIFA fue la que metió a Colombia pero es un gallo ahí no 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 no